Y luego son light, temprano sacamos los puercos a correr Guacamole, carnita y chicharroncito, la combinación perfecta Carnitas tengo haciendo yo creo que unos 20 años Mira amigos, ay papá Llegaron sus catadores de carnitas favoritos Si James Ramirez y si tú nos estás recomendando esas carnitas es por algo, la verdad a ustedes que son los expertos garnacheros A ver si la puedo agarrar con una mano, porque siento que no Hay mejor remedio para un corazón triste y unos buenos tacos aquí de carnitas amigos Pollito estilo carnitas, como ves La receta especial aquí de la casa Es que es muy el fin y que matona Me gusta buenísimo la neta Les voy a contar un secreto culinario, que no es tan secreto Pero esto pinto para hacer algo histórico amigos Tengo la especialidad de la casa, que es cuerito con barriga En especial por esto veníamos Y bueno amigos, nos encontramos una vez más aquí con ustedes Una edición más de estos videos que tanto les gustan El día de hoy me vengo acompañado del buen Miguel de Descubriendo Michoacán y más Y bueno amigos, ¿cómo están? Buenos días para todas las razas, días, noches, tardes Para toda la people del mundo ¿Cómo están amigos? Yo soy Miguel de Descubriendo Michoacán y más Pues hoy venimos a un tour gastronómico nuevamente Con mi compita aquí de un rancho a otro El día de hoy nos encontramos aquí en la ciudad de Morelia, Michoacán Yo sé que muchos de ustedes van a reconocer esta famosa avenida Es una de las más transitadas y conocidas aquí de la ciudad de Morelia La avenida Ventura Puente De allá se viene del centro Que está topando, está el acueducto, el famoso acueducto aquí de la ciudad El centro de convenciones Equilibramiento donde está la paloma Gratos recuerdos que les van a venir a la mente a ustedes amigos Pero aquí lo importante es saber ustedes a qué venimos A visitar la unidad comercial Camelinas Mejor conocida como Service, Plaza Service Plaza Camelinas amigos, el día de ayer se hizo tendencia viral Son un video aquí en Morelia, Michoacán amigos De mi amigo el Jane Ramírez Gadito, corazón, hay patitas en carnitas 40 pesitos de puras carnitas Donde vino justamente aquí miren A la Plaza Service Hacer su tour garnachero En un centro comercial fresón Aquí les voy a dejar el video amigos Aquí les voy a aparecer en la pantalla para que lo vayan a ver La neta estuvo super rifado Tacos, todo lo que te puedes imaginar que puedes encontrar aquí Garnachero Algo en particular me llamó la atención de ese video Que fueron las carnitas Ustedes ya saben que nosotros somos aquí Expertos, catadores De ese delicioso platillo michoacano Igual vamos a ver ¿Qué tal están las carnitas? Para ver la recomendación del Jane A ver si la neta Están como él dice No, fíjate que la neta Yo ya vi el video del Jane Y la neta se me antojó todo lo que Se vino a comer Sin albure Sin albure James No, no te vas a evitar Si la neta estuvo muy chido Porque hizo un recogido bastante extenso Pero obviamente pues nosotros a lo que venimos Y lo que nos interesa son las carnitas Yo no he comido desde antier Entonces imagínate con cuánta hambre vengo La neta ahorita Vengo ya muy muy hambriento Ya veníamos ahorita en el camino Ya con la desesperación Porque ya queremos probar las carnitas A ver qué tal están Y vamos a ver qué onda Pues vamos a entrarle amigos La neta Si traemos hambre No hemos ni desayunado Son exactamente las 10, 19, 10, 20 amigos Y pues vamos a conocer esa recomendación De las famosas carnitas aquí del service De Morelia Michoacán Pues ya estamos acá adentro amigos Miren Acabamos de salir Creo que esta es la primera nave Y acá atrás Y acá atrás amigos Hay otra nave Vamos a preguntarle al buen Migue A ver si él ya ha venido aquí Pues fíjate que yo ya tenía muchos años Que no venía aquí La verdad es que yo recuerdo mucho De mi época de prepa Que venía bastante aquí Es un lugar de mucha Se puede decir tradición también en Morelia Porque mucha gente lo conoce Es un lugar bastante conocido Y pues no Ahora te digo Vamos a ver ahorita A ver qué tal A ver si James Ramirez Y si tú nos están recomendando esas carnitas Es por algo La verdad Ustedes que son los expertos garnacheros Pues vamos a seguir caminando amigos Vamos a entrar a la siguiente nave A la número 2 Porque creo que de ese lado Es donde está el lado gastronómico Aquí de esta plaza Pues ya llegamos amigos Miren Les voy a voltear a cámara Para que las vean Justamente ahí es donde se encuentran las carnitas Como ves Miguel Realmente ya hay hasta gente No sé a qué horas abran Pero dicen que si en un negocio Hay gente es porque está buena la comida Si la neta Si no Pues es que esa es como regla básica De todo De todo comedor Catador Profesionales Donde hay personas Va a valer la pena la comida Y la verdad Pues vemos mira Vemos que hay bastante gente ya Y es muy temprano O sea Pues que te parece Si vamos llegándole Porque de que hace hambre Hace hambre amigos Pues vamos a ver Qué encontramos aquí en las carnitas Buenos días patrón ¿Cómo está? Buenos días bienvenidos Vemos que ya tiene aquí casa llena amigo Ya estamos en el canal Pásame Sí está bien amigo Muchas gracias A ver Miguel Para que la vayas probando Vamos probando a ver ¿Cómo ves? Gracias Bien amigos Luego luego ¿Cómo nos reciben amigos? Viendo que ni en tu casa Te reciben así No la neta no La neta no Ya ya Se está ganando el cielo Aquí el comodado a cocinar Muy bueno Ay no mames Vamos a probarlas amigos Estas son por las famosas carnitas Que veníamos aquí a Servis En especial por esto Veníamos No sé Otro chavo amigo ¿Cómo las estás viendo Miguel? Y eso que todavía no Compramos un taco Pero ya mínimo Ya puedes deleitar los sabores Está bien suavecitas Porque haz de cuenta Se siente luego luego Cuando la carne Es de buena calidad O cuando se puede desprender fácilmente El hueso O sea es muy muy fácil Que se desprendan Hay carnitas O carne Que viene pegada al hueso Que luego es muy complicado Quitarla Y esta no Es muy 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 fácil Prácticamente es como mantequilla Se desprende del hueso Así Facilísimo Pues provechito amigo Porque ahorita vamos a pedir Algo bueno por morzar Entonces si tenemos hambre Sí Pues vamos a darle A ver que onda Esto no más Se está abriendo el apetito Muy buenas amigos Ya dejamos limpio El huesito de la costilla Pero ahora si llegamos Y hay casa llena Nos va a tocar esperar Ahorita para pedir un saquito Mientras seguimos degustando El huesito Nunca tengo ganas de chuparlo La verdad que dan Otro rollo Buenos días amigo Veo que tienes desde aquí Casa llena Desde aquí las empiezas a vender 9 y media 10 ya tenemos servicio Todos los días O que días vendes Sábado y domingo Aquí estamos a tus órdenes Sábados y domingos nada más Sí ¿Cómo se llama tu negocio Padrón? Carnitas las de service Y a mí me conocen como el chino Las de service Pero en especial Tú eres el chino Sí A ver Presúmenos aquí Pues tenemos Este Aldilla Costilla Hay pierna Hay patitas Tengo buche Lengua Oreja Cuerito Tengo la especialidad De la casa Que es cuerito con barriga Eso se me Lo piden mucho los clientes Es el que comúnmente Le conocen también Como cuerito de panza Ajá O por belly En los asados Por belly Miren amigos Ajá La neta Qué chulado Veo así Saco otro pedacito Porque ahorita Tuve que vender unos kilitos Tienes aquí variedad amigo Sí Y este Hay veces que Tengo hígado Corazón Bofe Nana Hay veces que lo tengo La asadura Vaya Y todas las carnitas Son del día Del día de ayer Del día de ayer No Todo es del momento Este Tratamos de De conseguir Nuestra carne De mejor calidad La verdura Todo Todo es de De calidad Para darle un buen servicio A nuestros clientes Y veo que Realmente Para darle un plus A estas carnitas amigo Que ahorita ya tuvimos La oportunidad De probar un pedacito De costilla Sí Pero veo que Uno de los que les vas a dar Acá el plus O que les dan el plus Es de que están haciendo Las tortillas Hechas a mano Sí Tenemos gran variedad De salsas Hay salsa morita Tengo una salsa Que es de habanero Que se ha pedido mucha De los chiles El vinagre Que no deben faltar Salsa mexicana Tengo unas lengüitas Cortidas con habanero También y limón Y una de las cosas Que nos ha caracterizado Que los tacos De carnitas Este Los damos con guacamole También Para quien guste ¿Ah, le ponen guacamole? Sí Aquí es la lengüita Lengüita Patitas Pues tengo Casi de todo Del cerdo Ahorita no puse asadura Pero este es el buche Tengo de todo ¿Y estas las vendes aquí Por kilo Por taco Por tortas ¿Cómo vendes? Tengo kilos Tacos Tortas Hay gorditas Tengo una torta Que la llamamos guacamaya No es como las de Guanajuato Es más moreliana Le ponemos chicharrón Carnitas a tu elección Frijoles Guacamole Y salsa mexicana Es como se recomienda ¿Cómo ves, Migue? Venden hasta guacamaya Moreliana aquí, vos Dos quesadillas Uno de pancita, amigo Ahorita lo que probamos Las carnitas están bien ricas Ya me imagino Que ya con las calcitas Con las tortitas Que ven que están haciendo A manos Están bien buenos todos Aquí le vamos a dar Un taquito de Pancita Con poquito Mucho, señor ¿Le ponemos guacamole, amigo? Sí ¿Vale qué guacamole? Hola, amigos ¿Cuándo habían visto Que en un establecimiento De carnitas Les pusieran guacamole Y les ponen buena calidad, amigos? ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que se te antoja Probar primero, amigo? Fíjate que se me antoja Probar un taquito Así como el que Preparó ahorita Aquí el camarada Este El chino Como el que preparó Aquí el camarada Hola, amigo Bienvenidos Por la tortilla La tortilla Así que Pásenle Tengo toda la oportunidad De pasarme tantito Aquí con la cocinera Y están Bien, bien chidas Pero aquí la verdad Se agradece bastante Que te le pongan Tu buena porción De aguacate Y de guacamole Entonces vamos a ver A ver qué tal Yo un taquito Como ese me antojo Para empezar Las famosas carnitas Michoacanas Tenemos también Quesadillas Mira, amigo Ay, papá Miren, amigos No, planeta Mita mía Me está sacando un hambre, amigos Y si vieran El olor Que desprenden Estas carnitas Porque las tenemos Justamente aquí Justo enfrente de nosotros Y yo sé Que estarían babiando Amigos Pero pues vamos A pedimos unos taquitos Para empezar Y ahorita se las mostramos Pues ahora sí que De lo que tú Lo puedes hacer De lo que me quieras Sorprender, amigo Ya está Estos de Porbeli Van a llevar guacamole Les hago los dos tacos Aquí de los amigos Nos vamos a uno De costillita La barriguita Que te mencionaba Es de lo primero Que se nos sacaba Es muy pedido El cuero Y luego más Y ya tiene Carnitas Sí ¿Te gusta el buche? ¿Les gusta el buche? Sí, claro Un pedacito de albillita Guacamole Le ponemos a sus tacos Amigos ¿Lo vas a querer Con guacamole, amigo? ¿Te ofendiste, amigo? Miren la masa, amigos ¿Guacamole? Sí Tengo unos tacos Que los llamamos Tacos especiales Es carnitas Y le ponemos Chicharrón arriba Ay, chicharrón Ahorita te regalo Un pedacito de chicharrón Para que lo pruebes Miren, amigos Para que lo prueben Aquí nos vamos a ir bien Sustidos Hasta el chicharrón Ahorita para acompañar El taquito Vamos a ver aquí La reacción del amigo Migue Cómo se va a probar Su taco Pero esto pinta Para hacer algo histórico Amigos Tengo poquito Que lo empezamos a hacer Anteriormente Lo hacía sobre pedido Pero ahorita ya Sábado y domingo Ah, el pollo en carnitas ¿Y ese también lo tienes aquí? Ahorita te muestro uno Para que lo pruebes No, pues ¿Andas bien armado, amigo? Sí Ahora sí Si no es una cosa Es otra Temos todo un estuche De monedillas Los taquitos van bien servidos Ajá Y luego son light Temprano sacamos Los puercos a correr ¿Cómo los ves, Migue? No, pues la verdad es que ¿Si se ven densos, ah? Sí, las altas están bien grandes Es inevitable No ensuciarte los dedos Y combinate un taquito De estos Pero mira Vamos a probarlo Porque ya le tenía Un montón de ganas A las tortillitas Ahorita lo estás probando Así con puro guacamolito Ajá Porque no le has puesto Ni chile ni nada Ajá Y mira Nos pusieron por aquí Un pedacito de chicharrón Con permiso A ver, acompáñalo Con un pedacito de chicharrón Nomás para que vean acá Nuestros amigos Ajá Ponemos un pedacito Mira nomás Chicharrón, carnitas Y guacamole Dios santo No sé ni cómo Lo voy a hacer Para agarrar este taco Pero miren Está Está bien mamalón ¿Eh? Fuck Está tan grande el taco Que ni siquiera Lo puedo agarrar Con la mano bien Muy bueno Vamos a probarlo Nosotros amigos Porque el ojo nos enfría Igual ahorita Les sigo documentando Que tal estas carnitas Aquí en el service Pues miren nomás amigos Carnitas, guacamole Y chicharrón Y si se vantaja bastante El taquito Probable Tienen muy buen sabor Las carnitas Miren Sí Tienen un muy bonito color Y realmente un sabor Muy bueno Miren Ay disculpenme Si de nuevo Les estoy sacando Otro antojo amigos Pero la neta Que buena recomendación Te aventaste mi James Ese detallito Del chicharróncito La verdad es que También es algo Que se agradece bastante Para todas las personas Que no conocen Las carnitas Pues obviamente Las carnitas Pues es un platillo Muy típico Aquí de Michoacán Pero no en muchos lugares A pesar de que Se consuman las carnitas Te dan el chicharrón Pues el chicharrón Es un detalle Bastante bueno Porque le da un toque Al taco Bastante crujiente O sea se junta Lo suavecito De la carne La tortilla Junto con la amalgama Que hace el guacamole Y el chicharrón Y hace que la verdad El taco El taco Cuando lo comas Sientas ese saborcito Suavecito de la carnita Pero también bastante crujiente El taco La verdad se siente chido Y la verdad es que El chicharrón No está nada grasoso Y no está así denso Como otros chicharrones Que luego los pruebas Y hasta inclusive Hasta se te chorrea la grasa No este está Está bastante bien Está ligero la verdad Pues a seguir degustando Amigo Porque Se ve que las estás disfrutando No la neta Si ya ni quiero ni hablar Nada más de la emoción Llegaron sus catadores De carnitas favoritos Es hora si a probarlas Amigos El chicharróncito Que yo en ningún lado El que había ido A probar las carnitas Había visto Que daban chicharrón Pero amigo Está muy bueno La verdad que El sabor de la carne No me deja de sorprender Y ustedes saben que Pues realmente nosotros Aquí les traemos Carnitas De calidad Realmente que pues También a nosotros Nos gustan O que seguimos Una buena recomendación En este caso De la del James Pero míranos Chulado este taco ¿No ven? A esta le vamos a preguntar Cuanto valen los tacos Porque se me hace muy grande Me gusta buenísimo La neta No sé que voy a hacer Con este manjar Amigos Ok chequense ustedes La verdad Guacamole Carnita Y chicharróncito La combinación Perfecta Nada grasoso El chicharrón amigos Delgadito Con su sabor Como solo Los michoacanos Sabemos Ya le dimos Una mordida amigos Sin chile Sin Sin pico de gallo Pero pues ahora Si vamos a poner Los chilites Porque pues a nosotros Nos gustan las carnitas Con chile Ven acompáñenme Acá de este lado Es donde tienen Los ingredientes Con permiso Con permiso Le voy a agarrar Un poquito de chile Ese Mi nombre es Pues el chilito De vinagre Que no puede faltar Con permiso Entonces ahora si se completó Un buen taco Su mordidita De rigor Y a vaciar El caldito Aprovechito amigos Aprovechito amigos Y como pueden ver amigos Sigue llegando gente Mira nomás No deja de vender Aquí el amigo chino Pique pique carne Se los repito Cuando Hay mucha gente En un negocio de comida Es señal De que realmente Está bueno Lo que venden Yo se los muestro Ya se queda su consideración Si ustedes las vienen A visitar o no Pero pues la neta Muy buena recomendación ¿Qué es eso amigo? Pues mira amigo Es este Pollito estilo Carnitas Como ves Ah caray Nunca las había visto Pero Si yo había tenido La oportunidad De probar En algún otro lugar Este tipo de pollo La verdad es que Si me había dejado Un buen sabor de boca Este nunca lo he probado Y no sabía aquí Que el amigo chino Lo vendía Pero miren Si se pueden ver Si es muy peculiar El sabor de este tipo De pollo Porque para las personas Que tal vez no han probado El pollo cocido En la grasa del puerco Es muy diferente A la cocción Al pollo rostizado Aparentemente Pues se ve como si fuera Pollo rostizado Pero no es pollo rostizado Mira vamos a hacer Una probita Vamos a ver Nada más En esta Esta es la gran diferencia Miren Si vieron como se desprendió La carne Es Una Una experiencia En tanto a cocción Muy distinta A la de El pollo ya sea en caldo O rostizado Entonces miren Si se fijan Ahora vamos a probarlo Es mantequilla Mantequilla literalmente O sea miren La carne Se desprende totalmente Del Del hueso Prueba la agua Pues nos acabamos de encontrar El pollo estilo carnitas Fíjense nomás Esta delicia Y huele Sabrosísimo No es un sabor Totalmente diferente Tienes razón Amiga Muchos pensarían Que este pollito Miren como se desprende El hueso Bien fácil Muchos pensarían Que es Un pollo rostizado Pero no No es pollo rostizado Amigos Es pollo a las pernitas No Ahora te lo vamos a Nada más porque Les estamos presentando Pues aquí en la cámara Amigos Pero ahorita Pues vamos a agarrar A darle unos mordidones Recomendado Que mejor manera De despertar Un sábado Amigos Que probando Un rico taco De carnitas Aquí de los del China del service La neta Ya me lo voy a acabar Estamos probando También el pollito En carnitas Ahorita que de aquí Nos vamos a ir Con la panza Bien llena No por nada Uno de los platillos Número uno Aquí del estado De Michoacán Pues ya nos acabamos El primer taquito La verdad Bastante bueno ¿Cómo has visto La experiencia Hasta ahorita Muy bien Pues la verdad La verdad Sinceramente Muy bueno Sin duda Yo creo que cuando En un negocio Más de una sola persona Te recomiendan Su comida Quiere decir Que es porque Algo bueno Debe de tener Y la verdad Es que yo Si te pudiera decir Ahorita con que me quedo Yo me quedaría Con el taquito La verdad La experiencia De las tortillas Hechas a mano El guacamole Les voy a contar Un secreto culinario Que no es tan secreto Pero en muchos lugares El guacamole No es guacamole Nada más les voy a decir eso Ya después En otra Emisión Les diré ¿Por qué? Pero bueno Algunos ya se deben de saber Pero aquí Si es guacamole Si se siente el sabor Del aguacate directamente Y no es una Así nada más Una embarrada Si no es Buen aguacate Algo que yo Como Michoacán Y como Morellano Puedo decir Es que yo realmente Un taco de carnita No me lo puedo comer Sin chiles en vinagre Hay lugares Donde le ponen limón Donde le ponen Salsas Yo personalmente Sin chiles en vinagre No me lo puedo comer En este caso Tan bueno estaba el guacamole Y tan bueno estaba el taquito Así como me lo dieron Que la verdad Es que ni siquiera Extrañé los chiles en vinagre Imagínense Que tan buenas Tuvieron que haber Estaban las carnitas Pues si La neta si Del 1 al 10 Yo creo que le doy un 11 Y un dato bien curioso Amigos Que si ustedes ya lo vieron Y se los recalcamos El aguacate Si le da bastante sabor Y la neta No en todos lados Donde venden las carnitas Te dan aguacate O un taco con aguacate Y realmente no es una pizquita Es un taconón Con bastante aguacate Aparte El chicharroncito También con el que acompaña Las carnitas Uff Le da Un plus Y luego Venir y conocer Que también existe El pollo en carnitas Pues para que más les cuento Amigos La neta Ustedes mismos lo están viendo Con sus ojos Fíjense Miguel ya se aventó El primer pedazo de pollo No pues es que La verdad es que Cuando vaya Hay que aprovechar Dice Dios La verdad Hay que aprovechar Porque Dios provee Ya tenía Imagínate Tenía tres días sin comer Ni modo de que no aproveche La verdad Y todavía te falta La guacamaya Porque dice que preparan Las guacamayas Aquí el amigo chino No Ya les echó Ahorita ya estoy haciendo espacio Nada más Por eso no me han chingado La otra pieza Y es que neta Miren No se vacía el negocio Sigue llegando gente Ahorita que les mostramos Pues ustedes vieron Que la neta Había bien harta gente Y el amigo chino Pique 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 carne Aquí está un poquito Reducido el espacio Yo sé que A ustedes les gustaría Que estuviéramos Pegaditos ahí Pero hay bastante gente El local No es tan grande Pero está cómodo Para venir a comer aquí Realmente Te sientas en la barrita Te echas tus salsitas Tu chilito en vinagre Tu pico de gallo Y ¿Para qué quieres amigos? Ahorita nos vamos a comer El pollito en carnitas Y le seguimos documentando La guacamaya moreliana Después de un ratito Pues ya pudiste agarrar Una sillita Porque si se llena bien Más china Sí la verdad Fíjate que yo soy mucho De la idea Bueno yo un negocio Y aunque haya espacio A veces me gusta comer Pues parado Como que siento que Es como mucho esta onda Del mexicano Que llegas y te echas Tus taquitos parado Y a veces como andas Mucho a las carreras En México Mucha gente piensa Que la vida es más tranquila Más así Pero no A veces también tienes que andar Más rápido Pues ahorita hubo una chancecita Pues la verdad Que se vació poquito Pero no creo que esto dure mucho tiempo Yo siento que ahorita En un rato más Se va a volver a llenar Y ahorita hay que aprovechar Para sentarnos poquito Seguimos aquí Con el pollito en las carnitas Tiene que trae un muy buen olor Y chequense nomás Si no tiene cerdito Pues un pollito Igual queda muy bien en carnitas Este es otro nivel La neta está muchísimo más bueno Que rotizado La neta sí Ahora sí que dicen Que en gusto se rompen géneros Pero A mí en lo personal Ahorita es la primera vez Que pruebo el pollito Así en carnitas La neta me gustó más Me gustó mucho más Que un pollo tradicional Rotizado O que un pollo asado Pero miren Nos lo seguimos comiendo amigos Y ahorita Les documentamos La guacamaya de carnitas Esas sí son de cerdo Una guacamaya de carnitas Para que Más ustedes chequen La calidad aquí Con el amigo chino de service Y ya saben amigos Que a nosotros Pues nos gusta también Entrevistar a los comensales Porque pues realmente Ellos son los que dicen Si las carnitas son buenas o no Sirve que pues ustedes Ven realmente Lo que sucede aquí En los negocios ¿Cómo está patrón? ¿Qué tal vio aquí Las carnitas del chino? Sabrosas El chino muy buenas Recomendables La guacamaya muy sabrosa Guacamaya Guacamaya moreliana Por cierto Así es Y luego usted pues Se apañó el mejor lugar Aquí de la mesa Como debe ser Dice aquí el chino Que avienta la carne Que hay uno No termina de comer Sí Dice Pica y pica Y nomás la deja picada Es correcto La invitada aquí Que vengan aquí Con el chino Muy buenas Muy recomendables ¿Qué tal su pareja Ahora sí? Pues a ver ¿Cómo ven? Muy buenas Vamos Buenas recomendaciones Aquí con el amigo chino Muchísimas gracias Excelente amigo Los clientes no mienten ¿Verdad? Gracias La verdad que muchas felicidades amigo Veo que aquí los clientes Llegan y se van bien contentos De tu negocio Sí gracias pues Ya tenemos 5 años Aquí en Servicentro Y este Pues gracias a Dios Este Ahí la llevamos Oye Y la pregunta del millón La que todos nuestros suscriptores Van a querer saber ¿Qué precio tienen Tus platillos Tus taquitos Las tortas Los kilos De carnitas Los tacos Los tengo en 40 pesos Cada taco Aproximadamente Tiene 100 gramos De carnitas Tengo el taco especial Que es con chicharrón Vale 50 Tengo la torta de carnitas Esa está en 70 pesos La guacamaya La guacamaya en 80 Tengo quesadillas también Con carnitas Hay gorditas Y este Y el pollo que acabamos de De meter Este también El taco está en 40 Y el pollo entero En 250 Ya con Salsas Guacamole Y tortillas Y tengo El kilo de carnitas En 350 Con Salsas Chile Salsa mexicana Las tortillas Y el guacamole Lo manejamos aparte A las carnitas Miren amigos La neta Ustedes vieron Que cuando llegamos Todavía tenía aquí El bultito lleno Y ahorita Medio kilo Para aquí Costilla y aldilla Por favor Ahorita le vamos a grabar Aquí al chino Cómo va a servir Unos kilitos Para que ustedes también Chequen las partes Ahorita nos va a explicar Cuáles son las partes Aquí del Del puerquito Que va a servir Amigos ¿Surtido o cómo lo quieres? Costilla y aldilla Costilla y aldilla Esa es la costillita Sí la costillita Otra cosa Que nos caracteriza Es que Que los kilos O medios kilos Lo que me pida Este todo Tiene el mismo precio Lo que me pidas De costilla Aldilla Buche O pura maciza Todo Esas son puras costillas Todo vale lo mismo No sube nada Sí hay lugares Donde te lo manejan Como especial Aquí es parejo Y que realmente Pues eso es lo que Le llama mucho la atención A la clientela ¿Verdad? Porque dicen Sí de lo que me pidan Todo vale igual Sí a mí me gusta más El cuerito La costilla Aquí va parejo Amigos Medio kilo amigo Sí También les ponemos pilón Como debe de ser Para que se vaya Bien contento el cliente Oye miguel Ya te estás llenando No Día de que Ya nomás de ver Hasta Se me antoja Como para Para mañana Pon una tortita Así la recalentadita Con sus carnitas ¿Se le pongo frijolitos? Así como la que está preparando Andale exactamente Así ¿Sortida? Es una tortita amigos Miren Está densa la La torta ¿Está grande? Sí está grande La neta está pesada Ahorita que la sentía Sí se sintió Densa La verdad Sí Y ahorita que nos preparan A nosotros A ver checar Pues mientras nosotros Seguimos aquí Degustando el pollito Las carnitas amigos Ya casi nos lo acabamos Vamos La verdad Estamos almorzando A gusto Fíjense Esta salsa fue la que Habíamos echado al taquito Pero la neta está muy buena Se me hizo muy parecida A la de Los pollos Don Chente Igual aquí Una cadena De pollos Aquí de Morelia No sé si sea la misma receta Pero la verdad Le vamos a poner más Porque está muy buena Esta salsita Pues provechito amigos Esto es para alegrarles Allá sus hogares Y sus corazones amigos No hay mejor remedio Para un corazón triste Y unos buenos tacos Aquí de carnitas amigos Vi que tenías Frijoles también ahí Los frijoles ¿Para qué los utilizas? Los frijoles Regularmente los usamos Para las tortas Pero si gustan Ponerle frijoles A sus taquitos Con gusto Les ponemos Ahora sí que como El cliente pida Como el cliente pida Sí ¿Y la guacamaya También lleva frijoles? La guacamaya Si el cliente quiere Con frijoles Le ponemos frijoles A ver Prepáranos pues Una guacamaya Para que vean Nuestros suscriptores Mira amigos Estos son los frijolitos Que les mencionaba El bolillo es de leña Le quitamos el migajón Para que no engorden Y si va Porque aquí estamos Comiendo puro like Puro like Frijolitos Los frijolitos Esto lleva chicharroncito Sí Chicharrón Carnitas a tu elección Y se recomienda Con salsa mexicana Y guacamole Ay papá Y ya de picoso Pues ya a tu elección Y no es poquito chicharron Es un Es una buena porción ¿Surtidita te la hago? Sí por favor Surtidita Mira amigos Ya se le va bajando Rápido aquí Más o menos ¿Cómo a qué horas Terminas aquí De vender carnitas chicharron? Tres y media Cuatro de la tarde Ahorita voy a sacar El segundo tiempo Para el turno de la tarde Ah o sea Se te acaba este Y sacas el Mira amigos Ay papá Aquí la guacamaya Moreliana Y pues ya ahorita le fueron A poner el guacamole Vamos a ver a ver Qué tal queda La neta Está bien grande También la guacamaya A ver si podemos Mira amigo La receta especial Aquí de la casa Y ya ¿A poco así de chiquita Está amigo? ¿Así de chiquita es? No manches No te vayas a espantar ¿Cómo es? No manches Qué burger king Y qué McDonald's Qué la chingada No hombre Este sí es un Platillo de neta Miren Chequense Nada más El tamaño A dos Tres Dime Qué amigo Qué buena fea Y qué amigo ¿Cómo la viste? ¿Te sacó un susto? No manches No Pues qué burger king Y qué McDonald's Ni qué Carl Jr Ni qué la chingada La neta Miren No manches No hay publicidad Engañosa Solamente hay publicidad Mala Miren Chequense nada más Esta es preparada Aquí al instante Miren Pongo mi cabeza Y está casi del vuelo A ver Ustedes díganme Qué onda La neta Se comerían esto O no Pues se comerían La tortita O no amigos Miren La neta Está bien Bien rica A comparación De la guacamaya Que todos conocemos De Guanajuato Pues esta es muy distinta Obviamente Tiene los detalles Del bolillo De la salsita Esta pache O bueno De esta Del pico de gallo Que nosotros aquí En Chocalia Le llamamos pico de gallo Y allá en Guanajuato La conocen como la salsita Que es jitomate Cebolla Cilantro Pero aquí más aparte Pues lleva su Su mero 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 ¿Cómo se llama? La mera estrella Que es las carnitas La verdad Se ve bien rica Aparte pues lleva su chicharroncito Y lleva su guacamole Y la app No sé cómo lo voy a hacer Para acabar Mirenla Pero Pero de esta Se ve chida Bueno amigos Vamos a A degustar La famosísima Guacamaya Aquí de nuestro amigo chino De Service Camelinas Aquí el camarada chino Nos comenta que Si ya probamos La salsita De habanero La verdad es que A mí me da bastante miedo Porque ahorita vi Que el amigo chino Soltó una risa Bastante malévola No sé si Si reír o llorar Si la verdad Si pero a ver Vamos a ver Le vamos a poner poquita Nada más A ver Porque si no ahorita Yo siento que la fuga Al baño va a estar canija Dicen que va a pagar El de atrás A ver Vamos a ver Vamos a ponerle poquita Nada más Van a decir que Que soy miedoso Pero La verdad es que Ya tengo bastante experiencia Con las salsas picosas Pues vamos a probarla A ver que onda A ver si la puedes Primeramente a ver Si la puedes morder Porque Ándale a ver Para el tamaño que se ve A ver si la puedo agarrar Con una mano Porque siento que no A ver Y nos va a estar Camarón esto A ver Vamos a ver Estas son las carnitas Para todo un campeón Amigos La guacamaya Aquí Moreliana Otro nivel El bolillo está bien bueno Es que dice que es Bolillo recién hecho Y a la leña Buen amigo Buen día Eso también es un detalle Muy importante Generalmente cuando Aquí en México A la torta Pues se le denomina A un platillo Así como este Hagan de cuenta Que lleva bolillo O es una baguette francesa No sé cómo se denomine En otro país Porque sé que en otros países La torta Pues es un pastel ¿No? Un platillo dulce pues Lo que es como Para los cumpleaños Y todo eso Pero aquí en México La torta O en este caso La guacamaya Es esto Miren Esto es una torta Aquí en México En Michoacán Entonces El bolillo Es algo muy importante Porque miren Chéquense Está bastante doradito Y eso es un plus Porque se nota Que es un bolillo Que está hecho al día Generalmente En muchos lugares Pues te venden el bolillo Después de dos Tres días Dependiendo del platillo Pueda que pegue Y pueda que sepa bueno Pero hay platillos Donde necesariamente El bolillo Tiene que ser de día Y esta la verdad Es que sí Miren 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 Con esto Tienes Para no comer Hasta mañana Miren Con esto Tengo Para no comer Ya mañana Ya voy a hacer Fritmuse Me voy a correr Ah Salió Otra Mordida Tienen la oportunidad De venir aquí A Servis Camelinas Con el amigo chino Vengan Y pidan Su guacamaya Moreliana Y van a ver Que la verdad No se van a arrepentir Amigos Está bien chingona Muy buena Como vas Miguel Si vas a poder O no vas a poder Pues fíjate Que la verdad Es que a mi me dijeron Vas a venir a comer Que la verdad Es que hice un reto Bastante intensivo La verdad Me preparé Hice yoga Meditación Dije no Pues voy a comer El compa de un rancho A otro me Me dijo Sabes que Porque ya otras veces Has quedado bastante mal Ahora si tienes que venir Con todo Entonces Me pude hacer ejercicio Dije a ver Sabes que Dietita verde Joguitos Yo siento que si voy a poder Hasta ahorita Todavía siento que hay espacio En el estomago Quien sabe ahorita En un ratito Pero la verdad Es que Con el sabor De esta guacamaya Y con el sabor De estas carnitas Es indudable Que no te vas a llenar Con un solo taco Nada más Muy bueno Amigos Ustedes dirán No Jera Pues que tu no te vas a pedir Una guacamaya O que Amigos la verdad A mi el taco Si me Sentí que si me llenó Algo La verdad considerable Pero pues no íbamos a dejar De mostrarles Obviamente Uno de los platillos Estelares Aquí de este negocio Del chino Entonces Pues aquí el amigo Miguel es el que se está dando Las tres con la guacamaya Y pues yo sigo acabándome El pollito amigos Porque la verdad Está muy bueno Ya no me falta Un pedacito de pechuga Pero miren Los michoacanos Si le entramos bien A la comida Es por excelencia De michoacanos Y mexicanos No nos bajamos A la hora de comer Aquí el chino Nomás no para Sigue teniendo Lleno aquí de gente Amigos Miren nomás La neta Las tortillitas Aquí a todo lo que da Bueno chino La neta Muy buenas tus carnitas Amigos Realmente No sé Desde cuánto Tienes ya Haciendo carnitas Tú Cuántos años Ya tengas aquí Con la tradición Te enseñó tu familia O tú aprendiste Por tu propia cuenta Carnitas Tengo haciendo Yo creo que unos 20 años 20 años Yo trabajé En un lugar Aquí en Morelia Que se llamaba Carnitas Guandacareo Don Chava Álvarez Fue el que me enseñó A hacer carnitas Y aquí en Servis Pues te digo Tenemos 15 años Estamos sábado y domingo A partir de las 9 y media Y pues invitarlos Para que vengan a probar Las carnitas De aquí de Servis Para quien no come carnitas Pues hay más variedad De comida Aquí en la plaza Para cuando gusten Órale pues chino Miren Nomás los vamos a despedir Con esta bonita postal Aquí con las carnitas Del chino Aquí en el Servis Amigos Ya nos despedimos De las carnitas Amigos La neta Venimos bien llenos Dicen por ahí Que panza llena Corazón contento Y fíjense Nos vamos dando cuenta No sabíamos Con razón Yo veía que pedían Carnitas Para llevar Y les daban En su servicio Le daban un termito Con chilitos O salsita Y dije Acá la hiciera para llevar Pero ya me di cuenta Que aquí afuera De la plaza de Servis Miren aquí Atrás donde está El buen Migue Hay unas mesitas Con sus sombrillas Y miren aquí Está otra mesita Entonces Si tú vienes Con tu familia A comer aquí a Servis Y no quieres estar En el mismo negocio No todos quieren comer Lo mismo Se pueden venir Y no quieren comer Todos en el mismo negocio Que tengan antojos diferentes Pues se vienen aquí Una mesita Sabes que yo me voy Por mi taquito de carnita Yo me voy por mis taquitos De cecina Yo me voy por Pues ahora sí Que la gran variedad Que vendan aquí En Servis Y pues todos se juntan Aquí en las mesitas A comer Y pues bueno Vamos a preguntarle Al amigo Migue Realmente él Cómo vio las carnitas Yo creo que viene Muy lleno Pero solamente Él es el que nos va A dar su versión Ahorita yo les doy La mía amigos Cómo viste Migue No la verdad Están Están bien buenas Tanto el servicio Del amigo chino Como Las carnitas En general O sea las carnitas Las tortillitas Hechas a mano La guacamaya Está muy buena Está muy suavecito El pan Bueno está suavecito Y está crujiente O sea tiene Como estas dos Dualidades Más bien No voy a decir suavecito Está crujiente Y está Que se siente Un bolillo del día Eso ayuda bastante También a que la guacamaya Este muy buena Me costó bastante trabajo Ya al final Terminármela Porque Pues la verdad Como empezamos fuerte Con el taco Luego le seguimos Con el pollito Estilo carnitas Que la verdad También está muy bueno Pero al ser pollito Estilo carnitas Pues es un poquito Más pesado Que el pollo convencional Entonces La verdad yo ya ando Ya ando muy muy lleno Pero la verdad La experiencia ha sido Bastante buena Y como lo dices tú También este Compagera Aquí está muy agradable Porque pues están Están las mesitas Te puedes venir con tu Con tu familia Con tus amigos Te sientas Y te diviertes La verdad Muy muy buena experiencia Si tienen la oportunidad De venir aquí a Service Camelinas Vengan aquí con el amigo chino Las carnitas El taco El taco está en 40 pesitos Está creo bastante accesible Pero vieron el taco De qué tamaño está Está muy bueno La verdad Con un taquito De esos tienes Si no eres de mucho comer Con uno tienes Y te llenas bastante bien Ya si de plano Eres muy muy tragón O muy comelón Con dos tienes Y con eso Acabas a reventar Y si no Pues te echas una guacamaya Y la verdad Es que vieron De qué tamaño está O sea la verdad Está muy grande Entonces yo sí recomiendo Venir aquí a Service A Service Camelinas Con el buen amigo chino Vengan La verdad No se van a arrepentir Y pues bueno También este Creo que es importante Que consuman Lo que Michoacán produce Lo que México produce Y bueno amigos Pues hasta aquí fue todo Yo fui Miguel De la página De Descubriendo Michoacán Y más Un agradecimiento También a mi compagera Aquí de un rancho a otro Por la invitación Que ya estamos siendo Bastante habituales Aquí en los videos Este de toda la comunidad Y saludos para todo Tu público amigo Y pues hasta la siguiente Hasta la próxima Si amigos joven Ustedes saben pues que Nosotros nos caracterizamos Un poquito más Por andar puebleando Y los ranchitos De gastronomía Tradiciones Pero pues también Hay que darle Oportunidad A los buenos negocios Que se encuentran Aquí en la ciudad Y la buena gastronomía Porque pues realmente El amigo James Ramirez Te rifaste Con esta recomendación Carnal Fíjate que Yo estaba viendo Tu video Y aparte Las carnitas Las demás cosas Que sacaste en tu video Que yo sé Que muchos de aquí De los suscriptores Que van a ver este video Se van a ir A ver tu video amigo Porque pues la neta Está de lujo Y los invito A que vean el video Aquí de mi amigo James Ramirez Aquí les voy a dejar De nuevamente la captura De su video Para que lo vayan a ver Ahí les regalan Un comentario Para que vean que van De parte de Jera De un rancho a otro Y la neta Muy buenos videos Del amigo James Para mi pues es un ejemplo A seguir aquí en Morelia Y pues la neta Si a mi me preguntan Si recomiendo estas carnitas Al igual que el La neta si Estaban muy buenas Un precio muy accesible Y la verdad El sabor que tienen Los complementos El aguacate El pico de gallo El chicharrón No tiene comparación amigos La neta Muy buenas Y pues esta fue Una recomendación más Aquí de su amigo De un rancho a otro De su amigo Jera Nos vemos en la próxima amigos Cuídense Ahí nos vemos Adiós Adiós